Oh Manguillo, tú y yo, con Dago Presidente se ve aún mejor Sabiendo que Wimar eres tú, sabe lo que sientes, lucha por su gente Dago Berto es el mejor Con Dago Berto Con Dago Berto Con Dago Berto Como se ve, con la fuerza del trabajo, llega aquí y vota por él Por un manguillo y por ti es lo mejor Dago Berto, presidente de la mano de su gente, brindándonos la confianza una y otra vez Un manguillo, un nuevo tiempo, un pie para progresar Con Dago Berto, tú y yo, trabajo y sencillo es por eso hay que votar Logramos un muy más mejor Sabes lo que sientes, lucha por su gente Dago Berto es el mejor Con Dago Berto, todo junto, vamos a ganar, vamos a ver cuando no hay nadie Logra parar, deja que te traigan mucha prosperidad, cara nueva con conciencia va a gobernar Julio primero, es por el PRI Vamos votando, es por el PRI Quiero ser pa'l mundo, es por el PRI Cada uno hace un voto y tu voto es la victoria Dago Berto, un nuevo tiempo Cumplir para progresar Oh Manguillo, tú y yo, con Dago Presidente se ve aún mejor Sabiendo que Wima eres tú, sabes lo que sientes